Estamos de vuelta en Panorama, el mundo llora a Gustavo Seati este jueves, el cantante argentino pero sobre todo ícono del rock latinoamericano dejó de luchar, dejó los cuatro años en estado de coma atrás para convertirse en una nueva leyenda. Álvaro Durán y Cristian Loaiza con Lo Mejor de Gustavo Seati. Está divina la noche o me parece a mí solo. No tenemos estrellas, ya sabemos cómo es en general Lima, pero las estrellas siempre están. Y sobre todo si las prenden ustedes, así hacemos el cielo acá abajo. Tres generaciones de argentinos lloran el fallecimiento de uno de los máximos referentes del rock nacional. Cristina Fernández decretó dos días de duelo tras la muerte del artista Gustavo Seati. Se refirió a Seati como una leyenda del rock nacional. Gustavo va a ser inmortal. Cuatro años esperamos que volviera y ahora descubrimos que nunca se fue. Él abrió un camino, digamos, trascendió las fronteras de la música. Nadie salía hasta ese momento de su país de origen y bueno, con él se empezó a romper todas esas barreras y hizo que la música argentina llegara a otros lados. No solo la ciudad de la furia sintió el arrebatado talento del que no morirá. Su legado traspasa generaciones y permanecerá grabado en el tiempo. Para mí, cada momento que yo estaba triste o de mal humor, era escuchar algún tema de él y sentirme viva y sentir que estaba él, que iba a salir adelante. Fueron cuatro años de espera en los que no hubo solo oscuridad. Conocimos también a la mujer de acero que nunca se rindió y que ahora libera lágrimas de agradecimiento por tanto amor. Aprovecho para agradecerle a todos los fans profundamente porque yo sé que esos buenos deseos llegan, llegan. Es como yo digo, ¿no? Los médicos se ocupan muy bien del cuerpo de Gustavo, pero del espíritu y del alma nos ocupamos los que lo queremos y los fans. No hay otra forma mejor de conocer a Gustavo Cerati que a través de su música. Como jugando, Cerati inyectó en la escena rockera esa vitalidad que tanto hacía falta entonces. Un chiquillo de ojos pintados de negro y pelo alborotado que puso a bailar por una nación y luego al continente entero. Por más que tengas su volumen en el pataco, teniendo tu membrana, saltando como una rana. Por más que intentes esquívalo al lado de vuelo, allá lo que diga, no hay una mala, 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 mala. Tu gato vuelca por tu cuarto sin sentido, esperando algún milagro y no pasa nada. Oye, me hacen falta vitaminas. Oye, me hacen falta vitaminas. Soda Estéreo, la mítica banda se convirtió en el cómplice perfecto de una generación ávida por huir, aunque sea durante el tiempo que duraba una de sus canciones. Pero los prófugos no fueron solo dos. Sino hasta tres generaciones que han seguido paso a paso la vertiginosa evolución de Soda Estéreo. Gustavo Cerati, Zeta Oscio y Charlie Alberti se convirtieron en auténticos revolucionarios en su tierra. Sacudieron a una sociedad completa. Y el Perú no fue la excepción. Aquí también se pudo sentir el temblor varias veces. Hay una grieta, que en mi corazón cumpla regla, con desilusión. Fuerza Perú. Vinieron a Arequipa y a la Mauta. Lo tuvimos en exclusiva en Panamericana Televisión. Nos encontramos con artistas argentinos. Es el grupo Soda Estéreo que cultiva el género de la música rock. Vienen precedidos de un gran éxito en la juventud argentina y Latinoamérica también. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo se sienten en Lima? Bien, muy bien. Bueno, hola, yo soy Gustavo Cerati. Él es Zeta. Y acá él es Charlie. Y estamos muy contentos. El recibimiento de la gente es súper cálido. Te diría que las mejores palabras que ya sean, estamos como en casa. Zod Estéreo, CD de disco del Perú S.A., otorga triple de platino a su artista Zod Estéreo por la venta lograda en el 86 y el 87. Un aplauso, por favor. Por esos años imperaba el rock en inglés en las radios, pero ellos se revelaron e impusieron la hegemonía del rock en castellano. Miles de seguidores, millones de discos vendidos, seis premios Grammy. En 1990 llegaron a la cúspide del éxito con Gustavo Cerati a la cabeza. Nada más queda. Nada más queda. Pero el éxito y una vida a veces ligera le endosaron también algunos excesos. Esos capaces de eclipsar hasta una superestrella como Cerati. Vamos a interrumpir nuestra programación para hablar vía telefónica con la mamá de Gustavo Cerati, la señora Lilian Cerati. Señora Lilian, ¿me escucha? Adelante. Te escucho perfectamente, Daniel. Queremos escuchar de su parte cómo está Gustavo, cómo se siente, qué le han dicho a ustedes los médicos. Nada diferente a lo que por suerte ha transmitido la mayor parte de los medios, ¿no? Porque a veces en algún medio gráfico, sobre todo, ha puesto cosas muy escandalosas que no son ciertas. Yo tengo mucha fe en Gustavo. Creo que le ha tocado el cerebro, que es lo más fuerte que él tiene a mi juicio, además de su corazoncito, por supuesto. Y creo que va a salir, va a salir. Si Dios quiere, va a salir. Desde entonces, doña Lilian Clark, su madre, jamás se separó de su hijo. Ella siempre estuvo a su lado en compás de espera, cogiéndolo de la mano para nunca dejarlo caer. Está fuerte. Está. Por suerte tiene un organismo muy fuerte, muy sólido, que ha pasado unos cuantos eventos difíciles, pero los ha superado. Quiere vivir. Y va a vivir. Desde entonces, doña Lilian Clark jamás se separó de su hijo. Ella siempre estuvo a su lado en compás de espera, cogiéndolo de la mano para nunca dejarlo caer. No pensé que a cuatro años largos de esa enfermedad de él, todavía hubiera semejante movimiento, tantos fans, tanto afecto por mi hijo. Así que aprovecho para agradecerle a todos los fans. ¿Y en qué pequeños detalles, en qué pequeños gestos usted percibe que Gustavo está ahí? Gustavo está. Ojo, no tiene muerte cerebral, ¿eh? No sé si lo saben los médicos, pero yo lo cuento igual. Por ejemplo, un día, entre las tantas cosas que hace ese día, le agarré la mano como hago siempre. Mamá, llegó mamá, nene, así, ¿no? Le agarro la mano y lo empiezo a mover así. Oh, Gustavo, jugueme un ratito. Papaditas que hago, ¿no? Porque pienso que está renaciendo, que es un niño todavía. Al otro día, cuando yo vuelvo, le agarro la mano y, ¿sabes quién me hizo eso? Él. Yo no soy tonta, perdón, ¿no? Como para creer, uy, la mamá se imagina cosas, ¿no? Yo miro los monitores. Todos esperaban ese milagro, el día en el que regresara para siempre de ese sueño prolongado, en el que ella hacía hace ya cuatro años. Pero el jueves 4 de septiembre del 2014, Gustavo Cerati, de 55 años, partió para siempre, hacia cielos más profundos. Tres generaciones de argentinos lloran el fallecimiento de uno de los máximos referentes del rock nacional, cuyos restos fueron despedidos por una multitud que se acercó a la legislatura porteña para darles un último adiós. Lo que les quiero decir es que, lamentablemente, Gustavo, en hora de la mañana, falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, del cual no tuvimos la posibilidad de revertirlo. El eclipse no fue parcial, y cegó nuestras miradas. El eclipse fue total. El dolor de una nación al que parecía le habían arrancado parte de su alma, desbordó a lo largo de 20 cuadras llenas de desconsuelo. Se declararon dos días de duelo nacional. Un amigo que se va, un gran músico, es una pérdida para la cultura argentina y latinoamericana, era muy grande, se liberó, ¿no? La liberación llegó también. A pesar de la dificultad que nosotros habíamos, existía para que él mejorara, siempre había una llamita de esperanza. Así que hoy cuando me enteré, me mandaron un correo, realmente me puse muy triste. Yo siento como una liberación, porque era un sufrimiento para él, no había ninguna posibilidad médica de revertir la situación. No se merecía sufrir eso, así que es ambiguo, porque siento que está en un lugar más lindo que el que estaba. El gran Gustavo Cerate emprendió su último gran viaje. Se fue sin conocer la vejez, pero nos regaló talento, pura belleza, sabiduría de una juventud, desde la que alguna vez escribió premonitoriamente. Del mismo dolor llegará un nuevo amanecer. Poder decir adiós es crecer. Poder decir adiós. Es crecer. Su música además durará mucho tiempo, se mantendrá viva, que es lo más importante.